Sándwich de salmón para dos. Come delicioso y adelgaza con Chef Pachi. Hola, hoy con Chef Pachi tenemos un sándwich espectacular. Salmón para dos, con un poco de miel de arce, aceite de ajojolí, amino de coco y jengibre. Súper simple. El jengibre, que es una cucharada de jengibre rallado, son esos cuadritos que ven aquí abajo. Ahí tenemos una cucharada de aminos de coco y una cucharadita de miel de arce. Una pizca de sal y pimienta y eso es todo, no necesitan nada más. Miren qué rico se ve eso. El jengibre con el aceite de ajojolí, mmm, delicioso. 14 minutos al horno a 375 y listo. Vamos a hacer un aderezo para nuestro sándwich con yogur griego y tomates secos en aceite de oliva, un poco de romero y ya. Esto le va a agregar proteína a nuestro sándwich porque estamos compartiendo el salmón. De esta forma tenemos una cena romántica para dos y ligera. Le agregamos un poco de espinaca o un poco de hojas verdes, las favoritas y listo. Tenemos una cena deliciosa para dos en una noche especial y romántica con Sherpachi. Comida deliciosa y esta exitosa, Sherpachi. Suscríbete y hunde la campanita que te informa de nuevos videos.